Solo necesito vacaciones, ni dolores de cabeza No lo muevo hasta mis amigos y un traguito de cerveza No necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, nadie sudando Lelo, lelo, nadie bailando Lelo, lelo, nadie temiendo Lelo, lelo, nadie mochilando Lelo, lelo, nadie sudando Lelo, lelo, nadie bailando Lelo, lelo, nadie perdiendo Lelo, lelo, nadie mochilando